¡Alfueros! ¡Jome, jome! ¡Oh, no! ¡Vamos a morir! ¿Qué demonios? Sea lo que sea, lleva ahí oculto y a salvo dos mil años. Esto no es una tumba, es una prisión. Los jeroglíficos dicen que se llamaba Aghmanet, elegida para convertirse en reina de Egipto. Pero su sed de poder la condujo por una senda oscura. No debía dar ni un solo paso más. Con sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado. Usted está vivo porque ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Por quién? Por el mal. El mal supremo. Cuenta la leyenda que ella poseía poderes inimaginables. Te está utilizando para recuperarlos. ¡Dios mío! No se detendrá hasta que haya convertido nuestro mundo en el suyo. Tú confía en mí. Tengo miedo. Saldremos de esta. No me abandones. No puedes esconderte. No puedes esconderte. No puedes escapar. Tiene planes para ti. T别. Tiene planes para ti. Tiene planes para ti. Tiene planes para ti. Usted está utilizando las que puede ser tú. Tiene planes para ti. No te lo busque. ¡Tiene planes para ti! Pero has ido requested para ti. La lucha, esua Yugosяз la fez. Una legislaje con gigante. Aplante era un para elegante. Gracias por ver el video.